qué tal amigos buenos días bienvenidos al canal en esta ocasión estamos haciendo algunas pruebas vamos a subir un vídeo sobre el sensor map ya hice uno anteriormente ya hace algunos meses pero hay cosas que no sabemos sobre el sensor map por ahí si buscamos en algún vídeo en youtube lo que nos vamos a decir la descripción que es el sensor que mide la presión absoluta en el múltiple de admisión que consta de tres cables una alimentación de cinco voltios una masa o tierra y una señal de retorno a la computadora y que esta señal debe tener cierto parámetro algunos me dicen que de puntos 700 milivoltios a un voltio unos que de punto 900 a 1.2 voltios unos de un voltio hasta 1.7 voltios entonces a la hora de nosotros hacer un diagnóstico pues no sabemos la referencia exacta y tenemos algunas dudas y no sabemos qué es lo que está viendo la computadora cuando mucha gente que pues aún está empezando no sabe qué referencias es tomar y batalla nosotros al ver un código de un sensor map si nos dice que tiene un defecto o que vemos la lectura y lo checamos con un vídeo de youtube o alguna referencia y el sensor está marcando en lugar de un voltio marca 2.5 voltios nosotros decimos vamos a cambiar el sensor map porque éste tiene alguna falla o no está marcando el voltaje que nos está diciendo el fabricante o el vídeo o la referencia que tengamos pero no nos ponemos a pensar por qué o de dónde sale esos datos que nosotros necesitamos ver no va a marcar lo mismo un sensor map a nivel del mar que a dos mil metros sobre el nivel del mar empiezan a variar las lecturas entonces ahí es donde nosotros no tenemos esa teoría y muy pocos vídeos o yo no he visto por ejemplo en youtube algunos datos completos yo ya hice un vídeo anteriormente le voy a dejar la el vídeo la descripción este link aquí en la descripción del vídeo de ese anterior para que vean nosotros podemos banquear un sensor map para corroborar los datos si nosotros tenemos una una duda de las lecturas que nos está dando y si están fuera de especificación lo podemos banquear afuera por ejemplo podemos utilizar aquí nuestra fuente de alimentación que hicimos nosotros reciclada tiene alimentaciones de tierra de tres voltios 12 voltios 8 voltios 5 voltios y un un voltaje variable vamos a ver aquí si nosotros variamos el potenciómetro nos da una variación entonces ésta es muy útil podemos hacer una fuente de alimentación también ya hicimos un vídeo de cómo armarla para probar algunos sensores incluso este con un cargador de celular ustedes lo conectan y el y el lugar de donde se conecta el celular pues lleva dos cablecitos uno de tierra y uno de cinco voltios podrían ayudar a hacer una prueba rápida a un sensor como estos pero pues ya como ustedes lo vayan necesitando el asunto sería saber el por qué este vídeo va a ser o sea el por qué nosotros debemos de tener las especificaciones de qué voltaje debe trabajar a qué altura y en qué altura estamos nosotros entonces vamos a enfocarnos un poco ya no voy a entrar tanto en lo más sencillo que es revisar sus cinco voltios y su tierra eso ya se abarcan muchos vídeos lo que hay muy poco es de lo que queremos hablar nosotros ahorita entonces bueno vamos a continuar con la teoría ok pues continuando entonces para cuando nosotros tenemos una duda sobre el sensor map lo que las herramientas que nos pueden ayudar va a ser el uso del multímetro lo que es la ayuda de un vacuómetro en este caso vamos a utilizar aquí está esta pistola de vacío para que nos dé la lectura y vamos a tener que utilizar el escáner en este caso lo estamos haciendo aquí en prueba de banco les voy a dejar los datos pero no lo vamos a hacer en el escáner si puedo les pasó una una foto o alguno algo que tenga por ahí pero en este caso estamos aquí en casa y vamos a ver lo que podamos hacer entonces esas tres cosas son las que vamos a necesitar multímetro con que leer el vacío y la línea de datos para corroborar cuando nosotros veamos que el voltaje está alto más alto de las especificaciones el 80 por ciento de los casos muchas veces no es en sí que esté fallando el sensor map el sensor map es como una herramienta él es como si estuviera el vacuómetro conectado avisándole a la computadora lo que él ve entonces si la computadora ve un un voltaje elevado va a poner un código de sensor map pero no es que el sensor no sirva hay que tener en cuenta que él es el que está detectando la el vacío la presión que está adentro del múltiple de admisión pero un problema con el vacío puede venir de varias cosas puede ser que tengamos un problema igual hasta en el tiempo en las válvulas baja compresión las guías de válvulas desgastadas todo eso lo podemos diagnosticar viendo aquí lo que es el manómetro haya especificar y tablas de especificaciones para leer las fallas con el manómetro cómo se comporta el manómetro con un una válvula flameada con un una guía con defecto baja compresión y algunas otras cosas ya en internet pueden buscar cómo cómo hacer un diagnóstico con el vacuómetro del motor entonces eso vamos a usarla como referencia y como tiene que ver con el vacío a nosotros nos va a ayudar saber cómo está el vacío y compararlo con el voltaje que nos está diciendo el sensor map para hacer una diferenciación si el vacío está bien y el voltaje está mal podemos decir el sensor tiene un defecto pero si el sensor lee alto porque hay un bajo vacío esa es la regla en entre menos vacío registre mayor será su voltaje pues si tiene baja compresión muy baja compresión él se va a disparar el voltaje en lugar de estar en un voltio aproximadamente se va a ir a 22.5 se va a incrementar el ancho de pulso y que va a ser humo negro entonces nosotros no podemos estar comprando un sensor sin haber hecho las comprobaciones necesitamos saber el vacío que está leyendo el vacuómetro lo que está entendiendo la computadora y el voltaje que está generando el sensor pero para tener ese parámetro bien entendido nosotros debemos de saber cuál es la regla entonces ahorita vamos a tratar de corroborar la y a pasarles algunos datos para que los tengan por ahí apuntados no están de más y complementen con alguna información o con el vídeo que si lo quieren ver que se los voy a poner aquí en la descripción entre los dos vídeos pueden sacar muy buena información entonces bueno vamos a hablar sobre la regla del vacuómetro y sobre la línea de datos ok pues continuando aquí vamos a hablar sobre el vacuómetro los vacuómetros están calibrados sobre el nivel del mar y hablando en el aspecto automotriz nos dice que un carro trabajando en perfectas condiciones a nivel del mar en marcha mínima en ralenti si ponemos nosotros el vacuómetro o la pistola de vacío en una de las mangueras del múltiple de admisión el lo que serían las pulgadas de mercurio y en hg debe de estar marcando entre 17 y 21 pulgadas de mercurio eso sería un carro a nivel del mar pero la teoría completa de lo de los fabricantes de las herramientas de los vacuómetros dicen que eso se comporta igual hasta 600 metros y después de los de esos 600 metros a los siguientes 300 metros empieza a decaer por cada 300 metros o sea de que se va elevando los metros sobre el nivel del mar empieza a perder por cada 301 pulgada de mercurio entonces estamos hablando que de 0 a 600 más 300 seguiría estando igual pero a una altura de 900 metros ya sobre el nivel del mar empezaría a perder la primera pulgada de mercurio ya no sería de 17 a 21 pulgadas ya sería de 16 a 20 y a 1200 metros sobre el nivel del mar ya no sería 16 a 19 sería 15 a 19 y si se sigue incrementando otros 300 metros 1500 metros sobre el nivel del mar serían 14 a 18 y así a 1800 metros sería de 13 a 17 y de 2100 metros sería de 12 a 16 entonces puede variar mucho el rango no no podemos nosotros tener esta referencia si nosotros vivimos a 1800 metros como es el caso de donde yo vivo aquí en la ciudad en méxico en san luis potosí 1850 metros aproximadamente pues no vamos a esperar ver esto nosotros debemos estar trabajando sobre 13 a 17 pulgadas de mercurio en carros de cuatro cilindros puede haber un aumento muy leve en carros de de seis u ocho cilindros porque por la capacidad de succión que tienen puede variar una pulgada más pero estos son los rangos especificados entonces si nosotros vivimos aquí 1800 metros sobre el nivel del mar nosotros vamos a trabajar cuando queramos probar un carro nosotros lo que vamos a tener de referencia es esto no esto entonces ya ahí es el primer dato que nosotros debemos de tener esta tabla se las quise hacer para que la tengan y ustedes sepan o pueden buscar ahí en internet a qué altura está su ciudad y tener el dato de referencia ese sería ya lo que es el siguiente dato espero que les sirva para que lo guarden entonces nosotros vamos a trabajar yo en mi caso particular sobre esto ahora bien debe de mantenerse el vacuómetro estable ya si empieza a oscilar a variar en la aguja o algo es un síntoma de un problema que nos va a repercutir en la lectura del map en los valores del map y en múltiples fallas nosotros debemos de saber diagnosticar el movimiento de las agujas deberíamos de ver algunos ejemplos en internet para corroborar o complementar esta información pero bueno entonces nosotros estamos ya aquí sería el uso de la primera herramienta y vamos a ver que a tales pulgadas de mercurio debe de tener tanto voltaje estoy hablando aquí a mi ciudad ya ustedes van viendo cuánto debe de ir aumentando dependiendo las pulgadas que vayan a trabajar vamos a seguir al siguiente nivel y esta ya sería la la otra o la última lista de datos que nosotros queremos manejar esto es aproximadamente ir se respeta un más 10 o menos 10 por ciento de diferencia que puedes es el régimen de tolerancia que puede manejar pero esto es algo general y que nos sirve entonces si nosotros estamos aquí como lo comentamos a una altura sobre 1800 metros sobre el nivel del mar estamos hablando que nos va a dar un promedio de 13 a 17 pulgadas de mercurio entonces nosotros estamos viendo que para usar la segunda herramienta nosotros vamos a basarnos en esta tabla que sería si nosotros estamos tal vez en 12 pulgadas de mercurio en marcha mínima nos va a dar tal vez 1.2 voltios tal vez a 14 pulgadas de mercurio entonces nosotros tenemos que ver igual el vacuómetro leer el voltaje y vamos a hacer ya un análisis un poco más profundo si por ejemplo marca 15 pulgadas y se va a 2.3 el sensor pues si está claro que tiene un defecto porque el motor está teniendo la buena succión y tiene buen buena buenas pulgadas de mercurio está trabajando bien y no tendría por qué salirse de su especificación pero si nosotros vemos que pierde pulgadas de mercurio y está aquí pues sabemos que lo que por lo que marca el sensor map si es un problema de bajo vacío entonces hay que analizar la parte mecánica porque se está perdiendo checar compresión fugas de vacío este todo lo relacionado a la mecánica puede ser válvulas resortes todo eso tenemos que tenerlo en consideración porque está leyendo alto porque está baja las pulgadas de mercurio entonces eso sería la especificación ya para más datos no todos los escáneres en la línea de datos abarcan todo lo todo lo ven en pulgadas de mercurio esto es el vacuómetro que es con lo que nosotros vamos a tener de referencia para saber las especificaciones pero hay escáneres que en la línea de datos pueden ser en bars o en kilopascales incluso en pci entonces si nos dicen la línea de datos que estamos viendo lo comparamos con con el vacío y nos marca 15 pulgadas de mercurio y luego vemos que tiene un voltio y lo vamos a ver en el escáner y si nos aparece en bares o en kilopascales o en pci debemos de tener la referencia vamos a tratar de dejarles ahorita al último una imagen de cómo quedaría también en pci porque a veces es muy común esa 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 regla que nosotros en el vacómetro lo veamos en pulgadas de mercurio con el multímetro en voltaje y en el y en la línea de datos en kilopascales o en pci y tenemos que tener la referencia entonces por ejemplo aquí en a nuestra altura a nuestra información en nuestro estado vamos a ver un aproximado de 10 de 13 a 17 pulgadas de mercurio 1.2 voltios aproximadamente estos bares estos kilopascales los kilopascales nosotros los hemos encontrado aquí en 35 casi todos en esta esta altura pero puede tener igual un porcentaje de de más o de menos ya sea 30 a 40 es el régimen aceptado vamos a agregar lo que son en pci lo vamos a dejar ahorita en una imagen al final para que lo tengan grabado entonces creo que esto es una información bastante útil para un diagnóstico no nada más abarcaría el sensor map podemos hacerle incluso pruebas mecánicas pero está relacionado al sensor map entonces ya nada más para concluir vamos a hacer una pequeña comprobación vamos a aprender la fuente de alimentación vamos a alimentar aquí de 5 voltios que tenemos aquí aquí una tierra y vamos a ver cuánto nos lea aquí a la altura a lo que es el vacío de ambiente y vamos a ver si se parece algo así de 3.5 aproximadamente lo que es el voltaje a cero entonces vamos a hacerlo a continuación ok ahí ya la aprendimos alimentamos en las orillas ese es un sensor de chevy muy común aquí en méxico en las orillas aquí en esta orilla 5 voltios acá la tierra y aquí estamos viendo en el centro el cable de señal y estamos viendo lo que nos está marcando el multímetro aproximadamente 3.8 voltios esto sería al abrir el switch lo que nosotros esperamos ver ya cuando ponemos en marcha se genera cierto vacío vamos a ver la lectura y nosotros vamos a ver que el voltaje empieza a aumentar entonces esto sería la comprobación ahí lo estamos viendo si nosotros ponemos algunas pulgadas de mercurio ahí empieza a moverse un poquito nosotros vamos a ver la variación del voltaje vamos a acomodarlo aquí un poco mejor ahí está vamos a poner vacío y vamos a ir viendo cómo se disminuye si un carro tiene 10 o 15 pues va a ir disminuyendo el voltaje y lo vamos a ver otra vez entonces ahí se empieza a corroborar la teoría con esta regla y podemos utilizarla y es fiable más menos 10 por ciento de margen de error pero está muy aproximado a la realidad malo fuera que de aquí nos fuéramos hasta acá si hubiera mucha diferencia pero no es muy 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 parecida a lo más exacto entonces bueno pues espero que les haya servido aquí estos datos cómo podemos banquearlo cosas datos saber para cómo diagnosticar lo que está relacionado con las fallas el tiempo toda la parte mecánica la corroboración y la especificación de de esta tabla que es muy interesante y lo y lo que hablamos sobre el vacuómetro entonces espero que les haya servido cualquier comentario aclaración o algo que podemos nosotros agregar pues es bienvenida espero que les sirva y pues bueno nos vemos en un próximo vídeo ya para no hacerlo tan largo compartanlo y suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo saludos